Con dos actos de rechazo, los norte-santandereanos exigieron la liberación de Cristo José Contreras, el niño de cinco años secuestrado en el municipio del Carmen, en ese departamento. Las autoridades aumentaron la recompensa por información que permita llegar a su paradero. Juliet Cano, ¿de cuánto es la recompensa? Buenas tardes, Mónica. 150 millones de pesos es la recompensa. 100 aporta la gobernación de Norte de Santander y 50 la Policía Nacional. Se cumplen ya 30 horas de que Cristo José Contreras esté secuestrado y aún las autoridades no tienen pistas de los responsables. No se sabe qué grupo armado lo tiene. Dos actos clamaron por la libertad de Cristo José. En Guamalito, Corregimiento del Carmen, los habitantes marcharon para exigir respeto por la vida del pequeño que permanece secuestrado desde ayer en la mañana. En la gobernación de Norte de Santander, se celebró una eucaristía por el pronto regreso del menor. Yo estoy en permanente comunicación con la gestora. El dolor es inmenso. No se imagina lo que está sufriendo, igual como lo estamos viviendo nosotros como madres. Y exigimos de verdad y pedimos en el corazón de cada uno de sus captores que por favor tengan compasión. La recompensa para quien dé pistas que permitan llegar al niño aumentó. La gobernación ofrece una recompensa de 100 millones de pesos que sumada a 50 millones que ofrece la policía son en total 150 millones de pesos para que campesinos, habitantes de la zona o cualquier persona que nos dé unas pistas, que nos dé información. El gobernador se excusó por la información entregada ayer en su cuenta de Twitter que daba cuenta de la supuesta liberación del niño. Presentamos excusas, lamentablemente no se había confirmado que el niño estuviera con el ejército o con la policía y caímos en ese error, pero esperamos que se pueda lograr con la acción de las autoridades y con la colaboración de la comunidad la liberación del niño. Los padres y familiares de Cristo José esperan que los captores regresen al niño y respeten su vida e integridad. Nuestro compañero Diego Velosa estuvo en el municipio de Ocaña, en donde se realizó un consejo de seguridad y se abordó este tema, el secuestro del pequeño Cristo José Contreras, hijo del alcalde del municipio del Carmen. Efectivamente es aquí en la sede del batallón Santander de Ocaña, donde desde hace algunas horas se reúnen las autoridades civiles del departamento norte de Santander con la policía y el ejército nacional. También participan algunos alcaldes con el fin de analizar la crítica situación de orden público que se registra en esta zona del país luego de conocerse el secuestro del pequeño Cristo Contreras, ocurrida en el corregimiento de Guamalito. Y cabe destacar también que este hecho ha generado temor dentro de los mandatarios locales, pues nos asegura el alcalde de convención que hoy le dio miedo a enviar a sus hijos a la escuela. El consejo de seguridad es presidido por el secretario de gobierno de Norte de Santander, Edgar Payares. Desde Ocaña se dirigen las operaciones para lograr el rescate del menor. Las labores de búsqueda del niño Cristo José siguen en la región, el ejército ha ampliado su pie de fuerza, ha cerrado el cerco que hay sobre la región, donde se presume que puede estar el niño con sus captores. Entretanto en convención se instaló un centro de mando unificado. El alcalde del Carmen y padre del niño raptado hizo un llamado a los secuestradores. Y agradecer a toda la comunidad en general, especialmente la de mi pueblo, que ha generado un sesgo humanitario en toda la región. El plagio del niño ha generado temor entre los alcaldes del Catatumbo, como el de convención, quien teme que a sus hijos les pase lo mismo. En ese sentido, en el caso mío, yo siento preocupación también por mi familia, porque podría eventualmente llegarle a suceder situaciones tan lamentables como la que hoy en día está viviendo la familia, Contreras, Arevalo. El alcalde García afirma que los niños del Catatumbo están sometidos a diario a toda clase de riesgos por la inseguridad. Bueno, hasta el momento el ejército y la policía no han dado declaraciones aquí en el municipio de Ocaña. Solo se sabe que desde aquí han despegado varios helicópteros con muchos hombres del Ejército Nacional y también de la policía para reforzar la operatividad en la zona del Catatumbo, donde se presume tendrían estos delincuentes al pequeño Cristo Contreras. Es la información que tenemos desde Ocaña, Norte de Santander. Diego Velosa, Noticias Caracol. Gracias, Diego. Y entre tanto, el gobernador de Norte de Santander, aquí en Cúcuta, aseguró que el alcalde del municipio del Carmen pidió protección. No es la primera vez que atentan contra su familia. Él también fue víctima de un ataque hace dos años. Su padre también había sido secuestrado por el ELN hace dos años y ahora su hijo, su pequeño Cristo, José Contreras, está secuestrado. La información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.